Marina está contenta. Terminó noveno grado. Tardó seis años en pisar un aula de clase. Le apasiona la literatura. José no cabe de la dicha. Ya sabe sumar y escribe su nombre completo. A sus 34 años es la primera vez que lo hace. Albeiro sonríe con satisfacción. Su talento para la confección de artesanías fue reconocido por sus compañeros. Ahora quiere montar su propio negocio. Esos sueños ahora son posibles. Antes no. Ellos estuvieron vinculados a grupos armados organizados al margen de la ley. Marina, José y Albeiro son colombianos y decidieron, como muchas otras personas, abandonar estos grupos por voluntad propia. Comúnmente se les conoce como personas desmovilizadas. También se habla de personas desvinculadas en el caso de los menores de edad que dejaron las armas después de ser víctimas de reclutamiento forzado por parte de esos grupos armados al margen de la ley. Las personas desvinculadas solamente menores de edad las atiende directamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ambos casos, evidentemente no basta con desarmarse. Para reintegrarse a la sociedad necesitan recorrer un largo camino. Es como si volvieran a nacer. A eso es a lo que llamamos reintegración. ¿Y en qué consiste? La reintegración en Colombia es una política cuyo propósito es que las personas que se han desmovilizado o desvinculado no retornen a la violencia. Para ello deben seguir un camino conocido como ruta para la reintegración, que va llevando a una persona excombatiente por diferentes etapas hasta alcanzar una meta. La de adquirir las capacidades para el ejercicio pleno y autónomo de la ciudadanía. La entidad que hace posible este camino es la ACR, Agencia Colombiana para la Reintegración. La misión de la ACR es impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible. Cuando una persona excombatiente decide recorrer la ruta de reintegración, recibe asesoría y acuerda con un equipo de profesionales de la ACR los medios para reconstruir su vida. Ese proceso se hace a partir de las siguientes dimensiones. Seguridad, salud, ciudadana, educativa, productiva, personal, familiar, habitabilidad. Pues bien, Marina, José y Albeiro llegaron al programa motivados por la posibilidad, entre otras alternativas, de estudiar o iniciar su propio negocio, tras superar las circunstancias que los alejaron de esas opciones. ¿Cómo lo lograron? El modelo de formación y educación para la reintegración incorporado en la ruta de reintegración lo hace posible. Es uno de los modelos de educación flexible avalado por el Ministerio de Educación Nacional y hace parte de la oferta educativa para adultos que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Un modelo al servicio del país para poblaciones vulnerables con capacidad instalada en el territorio. Un modelo innovador que contribuye con los pilares del Plan de Desarrollo, Paz, Equidad y Educación, propendiendo por uno de los objetivos de la educación en Colombia. Colombia la más educada para el 2025. Esto busca beneficiar a 1.400 personas del proceso de reintegración, familias y comunidad. El propósito de este modelo es resignificar el proyecto de vida de las personas, es decir, replantear sus objetivos y enfocarse en lo que quieren para su futuro. En este modelo a la vez se adquiere y desarrollan competencias en todas las áreas en el aula. Se trabaja en el proyecto de vida abarcando diversos ámbitos, productivo, social, familiar y afectivo. El carácter flexible del modelo permite que los estudiantes acuerden con los docentes los días y horarios más convenientes, ya que se tienen en cuenta las actividades que desarrollan las personas en otros campos de su vida. Los niveles de formación se establecen por ciclos. Esto significa que Marina, José y Albeiro cursaron el ciclo que les correspondía según el último año de educación que realizaron. El modelo funciona en las instituciones educativas públicas y privadas de cualquier región del país que brinde educación para adultos en modelos educativos flexibles. Tanto Marina, José y Albeiro regresaron a la escuela, pero no lo hicieron solos. Los acompañaron algunos familiares y personas de la comunidad en general, que como ellos también quieren estudiar, además de que su presencia ayudó a que el proceso de reintegración fuera más llevadero. A pesar del miedo que representa volver al aula para un adulto, El modelo y sus docentes establecen una metodología diferente, donde las personas se convierten en actores principales de lo que van construyendo. En esta clase, en esta aula, pueden reunirse personas con diferentes saberes. Unas a otras se ayudan y complementan el aprendizaje del otro. Juntos siguen una serie de guías llamadas La Vuelta es Aprender, donde se va potenciando su saber de acuerdo al momento de aprendizaje de cada uno. De ese modo, también se trabaja la reconstrucción del tejido afectivo, que por una u otra razón se quebró o sufrió fracturas. Lo anterior permite restablecer esos lazos o vínculos afectivos desde el mismo, hacia el otro y hacia los demás. Como sociedad, por eso es tan importante que los beneficiarios, sus familiares y personas de la comunidad se encuentren en un mismo espacio. A la vez que adquieren estas competencias, desarrollan otras habilidades en las que los estudiantes identifican el campo de talento donde su desempeño es superior y lo complementan con la formación para el trabajo. Aquí, el modelo se articula con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El proceso de formación también facilita la creación de un proyecto de aula, que son actividades o trabajos que se realizan en el interior del salón durante todo el ciclo, en articulación con personas, entidades u organizaciones. Este proyecto recibe el nombre de Feria de Talentos, el cual trata de mostrar a la región y a todos los participantes los talentos de las personas, bien sea a nivel productivo, artístico, científico, entre otros. La escuela entonces se convierte en un escenario de reconciliación para construir paz. Lo que Marina, José y Albeiro y muchos colombianos vivieron como lejano, hoy se está realizando. El Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el SENA y todos los actores regionales seguirán apoyando los sueños y las metas de las personas como ellos, esos sueños que hacen de Colombia un territorio de paz, libre de analfabetismo y un país con equidad. La reintegración es una responsabilidad de todos los colombianos que sueñan con la paz. Gracias. 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 Gracias.